Adentro Subida linda, santiagueña Criollita santiagueña Negras pestañas Flor de los chañarales En la mañana, santiagueña Flor de los chañarales En la mañana, santiagueña Otro sal de alabar A las golosas de la ciudad Guarnisita del campo Para tu tarde te quiero dar Esta zambita linda Como tus ojos, santiagueña Adentro Cuando vas a traer agua De la represa Endulzas con tu canto Toda la sienta santiagueña Endulzas con tu canto Toda la sienta santiagueña Criollita santiagueña Morena linda Por vos cantan los changos Subida linda, santiagueña Subida linda, santiagueña Vámonos Santiagueña Esta zambita linda Como tus ojos, santiagueña ¡Gracias!